Hola ClickAce, espero que estén muy bien. Yo soy Rafa del canal de PianoClick y quiero que sepan que estoy muy triste ya que la semana pasada recibí un correo de parte de YouTube que decía que mi canal PianoClick2 había sido desmonetizado. Según el algoritmo de YouTube, dice que mi canal no es educativo. Así que rápidamente me puse en contacto con el equipo de ayuda de YouTube por medio de un correo electrónico para tratar de solucionar el problema, pero hasta la fecha no he recibido respuesta. Pero sabiendo que para YouTube lo más importante son los suscriptores, les pido de favor que me ayuden a compartir en mi Twitter un tweet que le mandé a YouTube, pidiéndole de favor que revisen nuevamente mi canal, pero ahora manualmente, porque estoy convencido de que mi canal es totalmente educativo. En la descripción les dejaré el link de mi Twitter para que todos aquellos que piensen que mi canal sí es bueno y educativo, me apoyen retuiteando para así llamar la atención de YouTube. A pesar de todo, sé que cuento con todo su apoyo, por eso estoy muy esperanzado y tengo fe de que pronto todo se solucionará. Muchas gracias Clicker y los mantendré al pendiente de todo lo que pasa. Adiós. 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 En algo A los que como yo No tuvimos nunca Maestro de música